La crisis económica en el país hizo que en Buenos Aires muchos propietarios e inquilinos llegaran a la situación de pedir una baja en las expensas para que no sea tan costoso para los inquilinos tener que justamente costear estas expensas que se habían tornado muy caras. Por tal motivo han decidido, por ejemplo, extender en más plazo la cantidad de fumigaciones que se tienen que hacer en los edificios, entre otras cuestiones. Queremos saber primero cuál es la situación en Córdoba, teniendo en cuenta además que en Buenos Aires también se incrementó la morosidad de las expensas por estas cuestiones, por la crisis fundamentalmente. Vitar, ¿cuál es la situación en Córdoba? Primero respecto a la morosidad, ¿han notado que los inquilinos tienen cierta mora a la hora de pagar las expensas? Bueno, hablando particularmente de los inquilinos, nosotros realmente no... actualmente los contratos nos hacen establecer un pago íntegro que se llama de lo que son los alquileres. Y este pago íntegro integra lo que son los impuestos, las expensas y el alquiler propiamente dicho. Entonces, cuando nosotros no queremos pagar, por ejemplo, los impuestos, las expensas, no nos reciben el importe del alquiler. Por lo tanto, la morosidad no recae en los inquilinos en particular, sino en realidad en algunos propietarios que o tienen sus inmuebles vacíos, y por eso no pagan las expensas, o en su efecto están viviendo ahí. Pero obviamente, cuando empiezan a ser mucho más relevante y mucho más importante los montos de estas expensas, obviamente empiezan a analizar el no pago de estas expensas. Recortar los servicios de expensas que se ofrecen por el pago de expensas, ¿puede ser una salida para reducir, digamos, el costo de lo que significa para el inquilino el valor de las expensas? Bueno, nosotros venimos planteando que cada vez lo que es la incidencia de las expensas en el monto total que se paga alquiler, empieza a tener una relevancia muy, muy importante. Hace más o menos 15 días hicimos todo un estudio y hoy hablar de expensas es casi hablar de un 30% más de lo que se paga de alquiler. Entonces, realmente es un importe muy importante, pero que en Córdoba, a diferencia de Buenos Aires, que es la comparación que recién planteaba, acá hay ciertas reglamentaciones, pero que no hacen al aumento específico de los gastos de las expensas. Como por ejemplo, recién se planteaba alguna cuestión de controles con respecto a la limpieza, etc. Hoy en día en Córdoba, particularmente, casi el 60 o 70% del monto final de las expensas son realmente lo que es seguridad y limpieza. El resto, mantenimiento de cuestiones comunes, es lo otro, pero los gastos más importantes, ya sea el portero, la seguridad o lo que sería la limpieza. Entonces, no hay forma de achicar, pero sí lo que nosotros venimos planteando es que realmente no hay un control sobre esos gastos que se discriminan o se plantean en las expensas. Realmente no hay un formulario claro al momento de liquidar las expensas. Pero, particularmente, hablando de los inquilinos, no sabemos qué son los gastos que tenemos que pagar y qué no tenemos que pagar. ¿Cómo se puede revertir eso? Bueno, nosotros venimos planteándose 40 días, presentamos un proyecto en la legislatura por el tema de un registro público de administradores, donde plantea estas tres cuestiones. Primero, brindar un piso de idoneidad y saber quiénes son los que están capacitados para poder administrar. El segundo punto, establecer reglas de sanciones, ya sea sanciones de multas, ya sea sanciones de exclusión o de suspensión de este registro, para evitar que nos terminen siendo la instancia de que queremos pedir algún tipo de informe, queremos pedir algún tipo, criticar algún tipo de gasto. La única instancia que nos queda es la judicial, con lo cual brinda mucho tiempo y muchísimo gasto. Entonces, brindar una instancia que sea mucho más expeditiva para poder sancionar a aquellas personas que no están cumpliendo con sus deberes. Y, por último, como decía recién, establecer una forma clara de liquidar las despensas, donde esté detallado bien todos los gastos diferenciados. La despensa ordinaria y extraordinaria es que para los inquilinos no la tenemos que pagar. Y, a su vez, también el tema de las multas, que muchas veces, particularmente los estudiantes de Nuevo Córdoba, sufren muchas veces multas por algunos disturbios que hacen, algunas cuestiones en particular, y ese monto no se refleja en la deducción de nada. Entonces, brindar una herramienta donde se puede permitir un control mucho más exhaustivo de la liquidación. Porque sí consideramos que este importe de las despensas no solo afecta a los inquilinos, porque nos hace pagar casi un 30% más de lo que es el alquiler, sino también para los propietarios que empiezan a ver que el agua media que aumenta las despensas tiene que reducir su ganancia por el tema del alquiler. Gracias, Vitor. No, muchísimas gracias a ustedes.